Hay un drama que se está viviendo al sur del país. Van a ver ustedes las imágenes que han captado nuestras cámaras en el sentido de que así está el ganado del sur. La sequía y las fuertes bajas temperaturas están afectando. El ganado se está llevando la peor parte porque está flaco. Los atajados tienen en este panorama muy poca agua. Y esta agua, ojo, la misma que consumen los animales es el mismo para el consumo humano. Bueno, falta agua y este tipo de calidad de agua es la que está consumiendo la gente allá en el Chaco boliviano. Es un verdadero drama lo que se está viviendo allá. Animales y personas comparten del mismo atajado. Se ha llegado a una situación extremadamente dramática. Y los niños son los que se están llevando ya la peor parte por la presencia de distintas enfermedades que se expresan así, como lo que estamos viendo en nuestras imágenes. Voy a saludar al señor Javier Cuellar, representante de FEGA, Chaco, quien nos está visitando en esta jornada aquí en Hola País. Hay emergencia en el Chaco boliviano. El ganado se muere debido a la falta de agua. Gracias por estar con nosotros, señor Cuellar. ¿Cuál es el paso? ¿Qué van a hacer allá? Todo lo que significa el sur y afectado por esta sequía. Primero un saludo cordial a Bolivia. En realidad nosotros estamos trabajando ya con las autoridades locales, coordinando. En Villamonte tenemos 1.314 socios afiliados a la FEGA y Chaco. Y evidentemente este frío está perjudicando más de lo que se preveía. Nosotros, la sequía empieza aproximadamente julio, agosto, pero este año por el tema frío nos está azotando un poco más, los atajados se están secando más rápido. Y lamentablemente hasta el momento por parte del gobierno nacional no nos ha hecho llegar ninguna respuesta, tampoco nos han ido a visitar. Pero sin embargo las autoridades locales están colaborando en este tema, no viendo el tema de cisternas y otros temas que puedan colaborar. Entonces nosotros como Chaco la preocupación es una de que las bajas temperaturas están haciendo de que el ganado se enflaquezca más. La llovizna que ha habido estos últimos días, toda la hojarada que cae para el alimento del ganado, obviamente se está arruinando todo. Entonces nosotros prevemos que hasta agosto, septiembre, esto se pone peor en Villamonte. Preocupa el hecho de que año a año se ven imágenes como estas, unos años más duras, otros años más leves. Pero lo que hemos visto hoy en el Chaco, lo que está ocurriendo con los niños, la gente consumiendo del mismo atajado que los animales, ¿no es algo repetitivo año a año y no hay una solución de fondo a este tema? Bueno, eso es lo preocupante. Nosotros como autoridades de los ganaderos todos los años hacemos las representaciones en distintas esferas del gobierno, pero no tenemos resultados. O sea, la sequía no es nueva. Ya nosotros la verdad que estamos aprendiendo a vivir con la sequía de los ganaderos en el Chaco. Todos los años nos quejamos de lo mismo y pedimos a las autoridades que nos den soluciones estructurales al tema de la sequía. Pero ya no soluciones parches como siempre se lo ha hecho. Y esto hace que el ganadero siga lo mismo. Nosotros tenemos una ganadería del 95% tradicional. O sea, no tenemos forraje, no hay tecnología, seguimos a lo que nuestros padres y nuestros abuelos hacían. Lamentablemente, muchos de los ganaderos todavía, las familias, como decía usted, el ganado consumaba los atajados y las personas también. Entonces, esto ocasiona a veces inclusive enfermedades en algunos socios ganaderos. Pero les vuelvo a reiterar, ojalá haya algún día alguna autoridad que se acuerde y realmente no sean soluciones parches. Llevarnos alimentos, eso creemos nosotros, que es una solución coyuntural por el momento. Pero la sequía no es nueva y por lo tanto las autoridades, tantos locales del Chaco, de Tarija, también departamentales y nacionales, tienen que buscar ahora este 13 de julio, nos indicaron que va a haber una cumbre del agua, específicamente para que nosotros los ganaderos, los agricultores, podamos decir de qué manera podemos solucionar el agua. Y esto, tengo entendido que el 12 de agosto quiere una comisión del gobierno entregar una ley para ver de qué manera nosotros podemos solucionar el agua. Ojalá que sea una cumbre con éxito, ojalá que no sea una de las tantas que hay, porque ya estamos cansados de participar en muchísimas reuniones para ver el tema de la sequía, pero lamentablemente no hay soluciones de fondo. ¿De cuántas cabezas de ganado estamos hablando que se están viendo afectadas ahorita en este momento en el Chaco? Bueno, Villamonte específicamente tiene 110.000 cabezas, entre Yacuiba, Carapá y Villamonte llegamos alrededor de 180.000 cabezas, representamos el 80% de toda la ganadería del departamento de Tarija. Entonces ahorita por el momento hay muchos ganados, quizás no hay muchas pérdidas de mortandad, pero ya el ganado está sumamente delgado. ¿Sobre eso hay algunas estimaciones sobre las pérdidas? ¿Cuánto está perdiendo la ganadería ya, sus sectores principalmente? Bueno, el año pasado solamente en el Chaco ha sido aproximadamente 12.000 cabezas, que se traducen aproximadamente en 17 millones de bolivianos en pérdidas. Entonces, esto obviamente es el único ingreso que tienen los ganaderos a la venta de sus animales, y por lo tanto al morir el ganado, obviamente es una pérdida para el ganadero. Ojalá, les vuelvo a reiterar, nosotros estamos haciendo las gestiones con tiempo, hemos empezado este año, para que se vean las soluciones, pero ya no así como le digo, paliativas, sino unas soluciones de fondo. Muy bien, don Javier Cuellar, quiero agradecerle por la gentileza de habernos visitado hoy día aquí, el representante Fega Chaco, expresando la crisis que se vive allá al sur del país, donde la sequía está afectando, no solamente ya en la parte económica, en ganadera, sino también en la parte humana, donde animales y personas de un mismo pozo están compartiendo el agua. Don Javier, gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo, y ojalá que las autoridades, tanto departamentales como nacionales, puedan hacer hincapié y puedan dar una solución verdadera a nuestro problema, porque caso contrario, ya no da muchas ganas de hacer ganadería en el campo, hay gente que vive a 180 kilómetros de Villamonte, y adicionalmente ellos sientan soberanía en la zona, en la frontera, y esta gente es totalmente abandonada en la frontera, el otro día los paraguayos también se han ingresado, hay que ir a aprovechar la oportunidad de hacer conocer, se han ingresado ahí a vigiatos, robos, y no hay nadie quien controle en esta parte del país. Muchísimas gracias. Muy bien, Javier, que terrible lo que está pasando en el Chaco, las denuncias que nos hace el representante de FEDA Chaco, y a esto la parte humana, lo que están sufriendo nuestros hermanos del Chaco en este momento.